Luego de pasar cinco semanas, hacer unos exámenes y de pasar esos exámenes escogeremos a los mejores 5.000 para que sin costo alguno, completamente gratuito. Es importante decirle esto, esto no cuesta absolutamente nada, simplemente las ganas de poder tener un certificado para poder tener más oportunidades. ¿Es un certificado en qué? Es un certificado en temas de tecnología y comunicaciones, depende. Tú te puedes certificar en temas de Howard, o sea, son 92 diferentes formas que te puedes certificar cuando tú entras a la página web de nosotros, la página web www.mintic.gov.co, puedes revisar toda la convocatoria, ya está abierta, ya el formulario lo puedes empezar a llenar y en ese sentido tú defines en qué te quieres certificar. Aquí nosotros no decimos te vamos a certificar en, sino que tienes 92 categorías en las cuales te podemos certificar en tus competencias. Y sabemos que hay muchos colombianos que de manera empírica para poder acceder a esta convocatoria tienes que haber trabajado seis meses, que es importante, y dos, ser colombiano, con eso y mayor de 18 años. Con eso es suficiente para que puedas acceder y puedas certificarte. Y esto en conjunto con el SENA. ¡Gracias!